Bienvenidos socios, gracias por estar aquí presente, te felicito. Wow, tenemos presencia de muchos estados, veo aquí los nombres conectados. Wow, New York, Arizona, California, Carolina del Norte. Wow, felicidades, felicitaciones por estar aquí presente. Para todos aquellos que son nuevos como propietarios de UnFranchise y te has integrado en esta sesión por primera vez, te felicito por tomar el tiempo, de educarte, o sea, de qué se trata todo el negocio, el sistema, para así entonces tomar acción y tener mucho éxito, alcanzar las metas que quieres alcanzar con el negocio. En esta sesión, la información que te voy a compartir es basado en un tema que es muy importante para el crecimiento de nuestro negocio. Básicamente es el corazón del crecimiento del negocio UnFranchise y eso es las ventas, las ventas al pormenor. Todo propietario de UnFranchise tiene que tener una cartera de clientes con este negocio para tener mucho éxito con el negocio y, por supuesto, entonces duplicarlo con todos en la organización. Así tan importante es las ventas con el negocio UnFranchise. ¿Por qué las ventas son importantes con el negocio UnFranchise? Por las siguientes razones. Primero que todo, cuando vendemos productos, ¿qué tenemos? O tenemos ganancias por la venta del producto. Entonces, la importancia de vender productos nos ayuda entonces a obtener esa otra parte de ingresos adicionales en el sentido de las ganancias por las ventas de los productos, donde tenemos la oportunidad de recuperar los gastos iniciales. Cuando comenzamos el negocio, cuando registramos nuestro negocio UnFranchise, entonces cuando vendemos los productos nos da una oportunidad de recuperar ese gasto inicial inmediatamente. Cubrir los gastos mensuales que tenemos, o sea, por ejemplo, el autoship, la orden de autoenvío, esa es una orden que colocamos semanalmente, aunque convirtimos nuestros hábitos de compra, obtenemos productos que utilizamos personalmente en el hogar. Entonces, las ganancias pueden apoyar hacia esa orden este mensual. Crear un flujo positivo de fondos, o sea, ingresos que puedas utilizar y reutilizar en el negocio. Así tan importante es lo que es generar ventas con el negocio UnFranchise. Y por supuesto, al mismo tiempo, generando ventas, eso te brinda la oportunidad de crear volumen de negocio. Y cuando creamos mucho volumen de negocio, ¿qué sucede? Vamos a recibir dinero semanalmente. Las comisiones que la corporación nos envía toda la semana. Entonces, por estas razones, es muy importante de crear ventas porque es muy positivo en todo aspecto que lo vemos. Y al mismo tiempo, también es divertido, nos ayuda en el camino, o sea, obtener información de los productos, también de escuchar información, testimonio de los clientes a quienes le vendemos los productos. Entonces, eso crea aún más credibilidad y rendimiento en tu negocio. Muy bien, algo muy importante en el desarrollo del negocio UnFranchise, implementamos algo que se llama base 10. Con el negocio UnFranchise, todo propietario UnFranchise tiene que tener una cartera de clientes, de 10 clientes que compren este mensualmente. Eso es clave con el desarrollo del negocio UnFranchise. Entonces, si la meta mensual para todo propietario UnFranchise es generar 150 puntos de BV, o sea, que es de productos de uso personal. Y en realidad, el crecimiento de tu negocio comienza contigo mismo, comienza contigo en el sentido de que puedes cambiar los hábitos de compras. O sea, los productos que utilizas en tu hogar en este momento buscan tu propio negocio UnFranchise y te garantizo que lo vas a encontrar. Entonces, ese es un ejemplo de cómo vas a convertir tus hábitos de compras. Segundo, vas a hacer crecer tu negocio mucho más rápido. Tercero, te vas a convertir una persona de producto del producto, que es lo que debemos de hacer, convertirnos de persona de productos del producto. Y cuarto, te va a agregar otro gran beneficio, que te vas a familiarizar, o sea, de los productos que provees de tu propio negocio. Estás obteniendo ese testimonio personal que se va a facilitar de compartir con otras personas, que te va a brindar la oportunidad de tener más clientes todavía. Entonces, todo lo que hacemos en realidad es crear oportunidades y eso te va a brindar crecimiento, aún más crecimiento en el negocio. Entonces, si mensualmente generamos 150 puntos de BV de uso personal y 350 puntos de BV de nuestros clientes, o sea, de las compras que nuestros clientes hacen, entonces ahí vamos a tener ya un total de 500 puntos, ¿ok? Que eso es en realidad la producción que todo propietario de un franchise debe generar mensualmente y debe ser una duplicación de esa forma, ¿ok? Muy bien. Entonces, basado en eso, vamos a expandir distribución. ¿Qué quiero decir con eso? Con base 10 y 7 fuertes, ¿ok? Algo que les quiero compartir en la experiencia que he tenido personalmente, o sea, y lo que he escuchado y también, o sea, de los comienzos que la empresa fue fundada. El 50% o un porcentaje más alto, o sea, de nuestros clientes se convierten en propietarios de un franchise. Que eso en realidad nos ayuda a expandir distribución. ¿Qué quiero decir con expandir distribución? Que se convierten en propietarios de un franchise. Entonces, así podemos tener propietarios de un franchise que fueron inicialmente clientes. Entonces, un gran sistema que implementamos en nuestro negocio y que se tiene que duplicar para tener un negocio súper, súper rentable y con mucho éxito, es duplicar lo que se llama base 10 con 7 fuertes. Base 10 quiere decir que todo propietario de un franchise tiene que tener su cartera de 10 clientes con 7 propietarios de un franchise. Este es un ejemplo que vemos aquí. O sea, comenzando contigo, por ejemplo, vamos a suponer. Entonces, ayudas a dos personas que registran su negocio un franchise. En este caso, Tomás y Susana. Entonces, ayudas a Tomás y a Susana que también se activen en el negocio. O sea, que inicialmente ayuden a dos personas adicionales que también registran su negocio a un franchise. Entonces, de allí depende ese número 7 fuertes, ¿ok? Que apoyamos, o sea, inicialmente ingresamos a dos y apoyamos a dos personas que también ingresen a sus dos personas. Eso es lo que es 7 fuertes. Entonces, vamos a trabajar con cada una de estas personas que son considerados propietarios de un franchise a crear su cartera de clientes que son 10 clientes. De allí, entonces, es la definición de lo que es base 10, ¿ok? Entonces, de allí lo que vamos a duplicar es que cada propietario de un franchise se ponga como meta que la producción que tiene que generar mensualmente son 500 puntos mensualmente. Y esos 500 puntos, como les enseñé en la diapositiva anterior, es basado en una mezcla del consumo personal, o sea, las compras personales que realices a través de tu propio negocio y los 10 clientes que te compran a través de ti, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí de diferentes ideas de cómo vamos a prepararnos para crear ventas, generar ventas, tener clientes. Wow, todo lo que tenemos disponible ahora en nuestro negocio en franchise, o sea, todos los recursos, los materiales y toda la gama de productos que tenemos disponible, que podemos compartir información con muchísimas personas es increíble, pero divertido al mismo tiempo. Entonces, yo lo que te recomiendo es enfócate, o sea, enfócate en un producto, dos productos, o en la línea de productos que más te encanta, ¿ok? Te voy a compartir mi testimonio personal. Inicialmente, cuando comencé con Market America, en realidad yo no sabía nada del producto, y entonces, a medida que fue pasando el tiempo, me integré en nuestro sistema educativo de productos, aprendí, o sea, las funciones, los beneficios de los productos, y a medida que fui aprendiendo, casualmente compartí una preocupación que en ese entonces yo tenía, una preocupación de salud en ese entonces. Entonces, entonces, me recomendaron, o sea, los productos que me podría apoyar para esa condición. Entonces, para hacer la historia corta, comencé a utilizar los productos isotones, por ejemplo, el OPC-3, el Complejo B, lo que llamamos en ese entonces, ahora tenemos el Daily Greens, pero en ese entonces se llamaba el Complete Greens, también el Calcio y la Multivitamina con Hierro, ¿ok? Esos fueron los productos que inicialmente comencé, me encantaron, comencé a sentirme mucho mejor, la verdad, o sea, me apoyaron mucho en ese sentido, o sea, que no tenía como energía, y los comencé a utilizar y me comencé a sentir mejor, o sea, con más energía. Entonces, ¿por qué comparto esta información? Porque lo mismo te va a suceder a ti como propietario de un franchise, especialmente si eres nuevo o nueva, comienza con tu producto preferido, ¿ok? Y yo sé que vas a comenzar a recibir esa pasión, o sea, del consumo de ese producto, vas a ver los beneficios, y eso es lo que te va a ayudar a compartir esa información con otras personas, así sea con un producto, no importa, luego te tomas el tiempo para aprender de los otros productos adicionales que tienes, pero comienza con esos, ¿ok? Con un solo producto o con los productos iniciales que comenzaste. Edúcate de los beneficios, o sea, ciertos ingredientes de los productos, y compártelo con las personas, porque tu pasión se va a reflejar inmediatamente, y las otras personas van a poder ver esa pasión hacia ti, ¿ok? Entonces, eso es lo que te recomiendo, eso te puede apoyar mucho para crear, entonces, una cartera de clientes. Educación es poder en el desarrollo del negocio. Intégrate en nuestro sistema educativo de productos que tenemos, seminarios. Hoy día, gracias al Zoom, podemos educarnos muchísimo. Todas las semanas tenemos diferentes actividades vía Zoom, entonces, también se facilita de obtener información adicional. Tenemos muchos recursos disponibles en tu oficina, 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 para obtener la información en español, te recomiendo que hagas lo siguiente. En tu oficina virtual, unfranchise.com, si la tienes en inglés en este momento, y estás buscando algo en español, lo que tienes que hacer es cambiar el idioma una vez que ingresas a tu oficina, unfranchise.com, y la forma como puedes cambiar el idioma es, abajo, abajo de la página, están las opciones de cambiar el idioma. Si la tienes en inglés, vas a ver la opción de cambiar el español, o el idioma de mandarín o de chino, o viceversa. Si la tienes en español y quieres buscar algo en inglés, entonces, lo cambias al inglés. Pero esa es la forma como puedes cambiar el idioma en tu oficina, virtual, unfranchise.com. Y entonces, en la barra de búsqueda, puedes colocar el nombre de la información que estás buscando, si es de un producto, o si es material, o sea, para el negocio. Entonces, esa es la forma como lo puedes ubicar. Tenemos una herramienta también muy importante que te la recomiendo, especialmente cuando comienzas a hacer reuniones, lo que llamamos reuniones en el hogar, pero también se pueden hacer vía Zoom también. O sea, hoy día, entiendo por lo que está sucediendo, se puede hacer también vía Zoom. Entonces, una herramienta que te recomiendo altamente es la lista de compras. Tenemos esta lista de compras en inglés, en español, y en el idioma de mandarín o chino. El código de la lista de compras en español es el código 675. Nuevamente, el código es 675. Y te voy a explicar cómo vas a utilizar esta lista de compras. Un ejemplo, vas a hacer una reunión educativa en tu hogar, ¿OK? O vía Zoom, que también está disponible digitalmente esta lista de compras del hogar en tu oficina virtual, unfranchise.com. Entonces, la forma como vas a utilizar esta lista es, vamos a suponer que haces una reunión en tu casa. O sea, invitas a diferentes personas para que se eduquen de cierta línea de productos. O sea, la línea de productos que te quieras enfocar. Entonces, le vas a entregar una copia de esta lista de compras a todos los invitados. Y esta lista de compras tiene tres diferentes hojas, ¿OK? Una que tú la puedes guardar para mantener el record, o sea, de lo que ha seleccionado la persona. Una copia se la puedes entregar al invitado, ¿OK? Entonces, y la otra hoja es como un borrador. Entonces, lo que vas a hacer a todos los invitados, le vas a entregar esta lista de compras. Y le vas a preguntar a todos los invitados que vea todos los productos que están incluidos en esa lista de compras. Y que seleccione los productos que él o ella está utilizando en este momento, en su hogar, ¿OK? Te garantizo que va a seleccionar, la persona va a seleccionar muchísimos productos, ¿OK? ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta lista de compras? Básicamente identificar qué es lo que esta persona está comprando, está utilizando y cómo podemos apoyar a esta persona que pueda cambiar sus hábitos de compras. O sea, obtener los productos en la marca de Market America, ¿OK? Esta herramienta es muy útil, es una de mis preferidas, te la recomiendo, funciona muy bien y te garantizo que vas a tener un cliente nuevo. Y si ya tienes un cliente existente, esa persona te va a comprar otros productos adicionales, ¿OK? Que es lo que llamamos en inglés share of customers. O sea, cuando tenemos clientes que están comprando algún producto, nuestro deber es educar e introducir otros productos adicionales a nuestros clientes existentes para que obtengan productos adicionales, ¿OK? Otra herramienta también muy clave es el catálogo de productos que lo tenemos en español también, lo tenemos digital. Entonces, lo puedes buscar en tu oficina virtual enfranchise.com, escribir en la barra de búsqueda catálogo y ahí te va a salir el catálogo en español digitalmente que se hace fácil también de compartir con otras personas, ¿OK? Ahí hay una opción que dice compartir, te va a salir el enlace y lo compartes, ¿OK? También lo puedes compartir con los clientes para que se familiaricen de todos los productos que ofrecemos. Entonces, esas son diferentes herramientas que tenemos disponibles y que te van a ayudar muchísimo. Aquí es un ejemplo, o sea, del catálogo que está disponible en todos los idiomas en el español, o sea, está disponible digitalmente, que se facilita mucho. Hoy que estamos trabajando casi, o sea, todo es digital. Entonces, el catálogo está disponible digitalmente, ¿OK? También tenemos la opción, o sea, como propietarios de un franchise, si deseamos elegir, especialmente si el catálogo está impreso, que en este ejemplo es el inglés y el chino, el catálogo en español no está impreso en este momento, está disponible solamente digitalmente. Entonces, pero si por eso ya es razón, estás realizando una orden de productos y deseas incluir un catálogo a ese cliente, lo puedes hacer, lo puedes agregar, te va a costar solamente tres dólares, pero puedes agregar un catálogo de producto en esa orden de productos, ¿OK? Entonces, tenemos muchas herramientas que te van a ayudar, o sea, para compartir con clientes, potenciales clientes, tenemos, por ejemplo, infográficas, tenemos flyers, tenemos videos de productos, mucha información que te va a ayudar para compartir con tus clientes o clientes potenciales, ¿OK? Aquí te quiero enseñar sencillamente de cómo puedes ubicar la información en tu oficina virtual, como te dije, para cambiar el idioma en tu oficina virtual, está abajo de la página, selecciona español, escribe en la barra de búsqueda y ahí te va a salir la información, ¿OK? Algo específico, o sea, que quieras buscar, sencillamente vas a donde dice recursos, material de apoyo, ¿OK? Seguir esas instrucciones, recursos, material de apoyo, escribe en la barra de búsqueda y ahí te va a salir la información que estés buscando, ¿OK? Entonces, todos nosotros como propietarios de un franchise tenemos diferentes websites, de todas las líneas de productos que ofrecemos, tenemos los websites, morescasmere.com, Lumiere David, getlayer.com, tls.com, Lumiere David, o sea, todos los websites que tenemos. Entonces, cuando estamos compartiendo información con un cliente potencial o con nuestros clientes, si queremos enfocarnos solamente en una área de productos, es allí donde podemos utilizar nuestros websites y compartir la información con nuestros clientes o clientes potenciales. Entonces, otra información que también te quiero compartir por, por si, por X o Y razón no sabes, todos los websites que tenemos están disponibles también en español. En este momento, creo que la única que no está disponible en español es el website de isotonics.com, pero el resto de las páginas están disponibles en español. Y la forma como puedes cambiar el idioma también es, vas abajo de la website, o sea, de la página principal, y ahí vas a ver la opción de cómo cambiar el idioma al español. Y todo el contenido te va a salir en español. Es súper, súper divertido, ¿OK? Entonces, esa es una forma también como podemos enfocarnos en solamente una línea de productos, depende el gusto, el interés de cada persona o cada cliente potencial para entonces compartir esa información con ellos. Otra información que también te quiero compartir sobre los websites, de cómo compartirlas con clientes, clientes potenciales. Entonces, abajo de tu página, hay una opción que dice compartir, ¿OK? Esa es, haces clic allí donde dice share o compartir, y entonces inmediatamente te va a salir el enlace que debes de compartir con las personas. Esa es la forma como debes de compartir el nombre o el website con tus potenciales clientes o tus clientes, porque entonces se asegura que es tu website que esa persona va a recibir, ¿OK? Todos los productos y servicios de las marcas de Market America no se pueden vender a través de ningún otro sitio en internet, tales como Amazon.com, eBay, Taboo, Facebook. Solamente utilizar los websites que tenemos, que hemos recibido directamente de la empresa, ¿OK? Compartir la página, ya te compartiste información, cómo debes de compartir tu website con otras personas que está abajo, abajo de tu página, de tu website, o sea, esa opción que dice share o compartir, y te sale el enlace, como lo vemos aquí abajito el ejemplo, y ese es el enlace que debes de compartir con tus clientes potenciales, ¿OK? Y puedes compartir la información de los productos, o sea, en las redes sociales, con tus contactos en las redes sociales, vía Facebook, vía Instagram, o sea, cualquier medio social que sea más fácil para ti de compartir la información con todas las personas, pero tener mucho cuidado de no utilizar términos o frases, o sea, que te va a curar, porque hay diferentes secciones de responsabilidades, o sea, de cómo compartir la información, que pronto te voy a compartir cuáles son los ejemplos de las diferentes secciones de responsabilidades, especialmente si vamos a hacer un evento en nuestro hogar, tenemos una presentación o hacemos la presentación en Zoom de productos específicos, entonces también es muy bueno de compartir diferentes secciones de responsabilidades, ¿OK? Que muy pronto te lo voy a compartir, ¿OK? Entonces, aquí te enseño, o sea, ejemplos de cómo compartir la información, un ejemplo puede ser Sandra y yo acabamos de abrir nuestro nuevo negocio, si usted hace compras en línea, nosotros le podemos mostrar cómo puede ahorrar dinero, ¿OK? Un ejemplo así por, de ese estilo sobre el negocio. Otro ejemplo puede ser, me encanta mi nuevo maquillaje, estoy tan feliz de haber encontrado mezclas personalizadas, personalizadas, bases personalizadas, es una línea muy profesional y a unos precios muy asequibles, puede ser algo así. Entonces, son ejemplos de información, frases cortas al punto, que puedes compartir con tus contactos en las redes sociales, ¿OK? Puntos claves para todo lo que se relaciona con el tema de ventas, que en realidad es el corazón del crecimiento de nuestro negocio, porque entre más generamos puntos B, V o IVV, así entonces generamos más comisiones. Pero lo más importante es que todos en el equipo dupliquen el mismo sistema. Entonces, es algo muy, muy importante. Y todo comienza nuevamente contigo, como inicialmente lo dije en la presentación, ¿OK? Todo comienza, todos los hábitos comienzan con nosotros mismos. Y el mejor hábito que puedes aplicar es convirtiendo nuevos hábitos. Y esos nuevos hábitos tienen que ver con los productos que actualmente utilizas en tu hogar, ¿OK? Comprarlos a través de tu propio negocio. Tiene sentido, ¿verdad? Que sí, ¿cómo es que yo tengo un negocio y tengo productos disponibles que puedo utilizar, que puedo comprar y de tomar la decisión de comprarlo en otro lugar? Eso no tiene sentido. Entonces, lo que tiene sentido es que básicamente conviertas tus hábitos de compra. cambiar, o sea, todos los productos que estás utilizando personalmente o en tu hogar, que los puedas comprar a través de tu propio negocio, ¿OK? Entonces, es un ejemplo de cómo transferir tus hábitos de compras. Y un ejemplo es básicamente en la orden mensual de envío automático, ¿OK? Y podemos incluir los productos que podemos utilizar personalmente, muestras de productos que próximamente te voy a hablar de ese tema que también ayuda muchísimo para el avance de generar ventas, de crear volumen de negocio y, por supuesto, también de tener clientes potenciales, ¿OK? Crear relaciones, o sea, con todas las personas que conocemos, de conocer a las personas, escuchar sus inquietudes. Eso es lo más importante. Escuchar es la clave en todo lo que hacemos. Cuando tenemos conversaciones con personas, escuchar. No mencionar mucho, no comunicar mucho. Queremos escuchar porque queremos aprender de esa persona. Y entonces, basado en esa información, buscar la forma de cómo podemos apoyar a esa persona, ¿OK? Entonces, esa es la clave, escuchar. Entre más escuchamos, así entonces aprendemos de las necesidades de las personas y podemos compartir la información con las personas. Información clave de un producto específico o un testimonio específico. Cualquier sea la información más clave con cada una de las personas, así entonces debe ser. Aquí te quiero enseñar las diferentes excepciones de responsabilidades que tenemos disponibles. Y casualmente, esta información está incluida en la capacitación de lo que llamamos el Basic Five, los cinco pasos fundamentales del negocio. Y está incluido, está disponible en tu oficina virtual, unfranchise.com. Sencillamente, haces clic donde dice recursos, material de apoyo y escribe en la barra de búsqueda, vasos cinco básicos o básicos cinco, algo así, y te va a salir la capacitación. Entonces, allí están este ejemplo de las diferentes excepciones de responsabilidades que tenemos una para lo que es de TLS. Tenemos otra en general, o sea, de que, you know, basado en la administración de alimentos y medicamentos, estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar y curar y prevenir ninguna enfermedad, que eso es súper importante de incluir en presentaciones que realices con otras personas. Entonces, estos son ejemplos que puedes utilizar. Muy bien, entonces, la pregunta clave es, especialmente cuando utilizamos nuestros productos, ¿ok? Y hoy día, o sea, tenemos muchos productos que son productos de muestras, que cuando tenemos esos sobrecitos personalmente, las personas van a preguntar, bueno, ¿y eso qué es? Que esa es la pregunta que queremos que muchas personas hagan, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso? Que especialmente con nuestras muestras de productos, ¿ok? Por ejemplo, cuando utilizamos, si estamos afuera o tenemos algo en el bolso y las personas nos ven mezclando nuestros isotónicos en la muestra de producto y la persona dice, ¿qué es eso? Inmediatamente, o sea, la forma como puedes compartir esa información. O son mis vitaminas diarias que tomo que se llaman isotónics. ¿Has escuchado el nombre isotónics anteriormente? Entonces, la persona seguramente te va a decir, no. Entonces, ahí puedes compartir con la definición isotónics. Básicamente, isotónics significa iso, significa igual y tonic significa presión. En otras palabras, que son vitaminas hechas en polvo cuando las mezclamos con agua. Está en una forma líquida, no las tomamos y está en el torrente sanguíneo inmediatamente, en cinco minutos, está en el torrente sanguíneo. Que así entonces, el torrente sanguíneo puede asimilar mucho más rápido los nutrientes, vitaminas, minerales que están incluidos en esta vitamina en una forma isotónica. Entonces, esa es una forma breve, sencilla, cómo puedes definir los productos isotónics. Pero eso es lo que queremos, que tenemos que, o sea, tener nuestros productos, utilizar nuestros productos, que las personas lo vean para que te hagan esta pregunta clave. ¿Qué es eso? Y cuando te hacen la pregunta clave, esa es una oportunidad de tener un cliente potencial donde puedas compartir información adicional y con el seguimiento y desarrollando la amistad con esa persona, eventualmente puede ser tu cliente. Eso te lo garantizo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a medida que vamos desarrollando las amistades con diferentes personas, como te mencioné, lo más importante y la palabra clave en estas conversaciones con las personas es escuchar. ¿Ok? Escuchar es lo que debemos de hacer porque entre más información tenemos de la persona, así podemos entonces cumplir con esa necesidad de esa persona que nos brinda la oportunidad de compartir información con la persona, compartir testimonios. Entonces, en mi caso, o sea, como comenté al principio, cuando comencé con Market America, tenía una condición de no tenía mucha energía y cuando comencé a tomar los productos comencé a sentirme mejor, con más energía, o sea, de hacer cosas y todo. Entonces, esa experiencia me brinda la oportunidad de poder compartir con otras personas. ¿Ok? Y entonces, una vez que compartimos, recomendamos, o sea, porque hacemos la recomendación de ese producto o esos productos en específicos y es basado en el testimonio, o sea, la experiencia que has tenido con esos productos. Entonces, esos son los pasos que tenemos que llevar a cabo cuando tenemos conversaciones con nuestros contactos. Entonces, escuchar, 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 cuando sabes la necesidad, compartir, ¿ok? Información, historias, testimonios y recomendar. Entonces, el producto que va a apoyar con esa necesidad. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Así de fácil, ¿verdad? Muy bien. Próximamente te quiero compartir información, la importancia de los productos de muestras. ¿Ok? Lo que llamamos en inglés el trial size marketing. Esta es una parte muy importante en nuestro negocio que se nos facilita nuevamente de crear esa cartera de clientes. ¿Ok? Tenemos diferentes productos hoy día que están en una forma de muestras. Por ejemplo, los productos isotones esenciales, tenemos el Bliss, tenemos el Thermochrome, tenemos el Neurofocus. En fin, tenemos diferentes muestras de productos que podemos apoyar a las personas con sus necesidades. ¿Ok? Hace años, o sea, los principios, cuando la empresa se fundó, en realidad no teníamos productos de muestras. Teníamos, por ejemplo, el OPC3, el OPC3 que lo tenemos en dos tamaños, el tamaño más grande y el tamaño pequeño de 30 días. En ese entonces, en los principios cuando la empresa se fundó, muchas veces utilizamos el producto del OPC3 tamaño, o sea, pequeño, que dura 30 días. Entonces, utilizamos ese producto para demuestras, o sea, con una persona que lo pudiera utilizar para ver, o sea, los resultados. Pero hoy día no. Hoy día tenemos productos que están disponibles en muestras que se facilita para compartir con las personas que lo prueben. Entonces, la persona se va a sentir seguro o segura, o sea, después de probar el producto, que si es algo que vale la pena, o sea, de ella o él invertir en comprar ese producto. Entonces, te recomiendo utilizar los productos de muestras que tenemos disponible y algo que te va a ayudar, o sea, de mantenerte enfocado, enfocada con los productos de muestra, es que los puedas incluir en tu orden mensual de autoenvío, ¿ok? En tu orden de autoenvío, ¿ok? Incluyelos, incluyelos, porque eso te va a ayudar. Tenemos los paqueticos, o sea, de los productos de muestras que vienen 10 productos diferentes que te va a ayudar con ese objetivo. O sea, es la razón por la cual incluye 10 productos, o sea, de los paquetes más grandes con el objetivo que en un mes puedas tener 10 clientes. O sea, entregas 10 muestras con el objetivo que puedas tener 10 clientes nuevos. Entonces, te lo recomiendo. Incluyelo en tu orden de autoenvío, de autoship, y te garantizo que te va a funcionar y vas a crear nuevos clientes, ¿ok? Que eso es lo que tú quieres, tener nuevos clientes para generar más puntos. Cuando generamos más puntos, ¿qué vamos a recibir? Más comisiones, ¿ok? Pero hazlo personalmente y también duplícalo en tu equipo. Aquí te enseño, o sea, las diferentes muestras de productos que tenemos. Tenemos el neurofocus, ¿ok? Para enfocarnos más a aquellas personas que necesitan como enfocarse más, hacer un trabajo, o algo en particular, ese producto puede apoyar mucho. Los productos isotones, las enzimas digestivas, el termochrome. También tenemos el suero, o sea, de Lumière de V. Este Needle Free Serum, o sea, para aquellas personas que no les gusta el botox, o que lo ha hecho, pero también necesita como un suero, ese suero es excelente. Para personas que quieren sentirse un poco aliviado del estrés, el Bliss es perfecto para eso. Prime Sleep, o sea, para personas que desean mejorar en su sueño. ¡Wow! Ese producto es buenísimo, el Prime Sleep. Entonces, estos son los diferentes productos de muestras que tenemos disponible y como te lo recomendé, agrégalo en tu orden de autoenvío y eso te va a ayudar mucho a crear una cartera de clientes más fijo, ¿ok? Próximamente te quiero compartir la información de las diferentes aplicaciones que tenemos, lo que llamamos el Marketing App, y también una nueva aplicación que se ha agregado, que es el Pulse, bueno, en español Pulso, pero es Pulse en inglés, así es como va a aparecer en tu aplicación. Entonces, te recomiendo, o sea, en tu celular, si por X o Y razón no has descargado la aplicación del Marketing App, es momento de hacerlo, porque esa aplicación te va a facilitar, te va a ayudar a dar seguimiento con todos tus clientes, o sea, compartir información de productos, cómo puedes enviar muestras de productos, puedes, vas a recibir notificaciones, si él o ella recibió tu información, o sea, es una gran herramienta de seguimiento para mantenerte en comunicación y un seguimiento apropiado con tus clientes, con tus prospectos, ¿ok? Esa es la aplicación del Marketing App. Entonces, descarga la aplicación si ya no lo has hecho y hazlo, porque te va a ayudar muchísimo a dar seguimiento, ¿ok? La nueva aplicación que se llama Pulse, que se lanzó casualmente ahora en febrero en la Convención Mundial, lanzamos esta nueva aplicación que también está disponible, que para descargar, y esta aplicación te va a ayudar nuevamente con tu cartera de clientes. Este es el propósito de esta aplicación, ¿ok? Donde vas a recibir notificaciones de tus clientes que están en autoenvío, o sea, que compran mensualmente o que están registrados en el programa de autoenvío. ¿Cuáles son los clientes que están activos? ¿Cuáles son los clientes que han tenido meses o años que no han comprado productos? ¿Cuáles son los clientes que acaban de hacer una orden de productos? Toda esta información sobre tus clientes la vas a encontrar en esta aplicación que se llama Pulse, ¿ok? Entonces, obteniendo esta información en tu celular, te va a ayudar muchísimo nuevamente a dar seguimiento, ¿ok? Sabemos que lo más importante de nuestro negocio es el seguimiento. Ahí es donde está el dinero, ¿verdad que sí? Seguimiento. Entonces, la empresa, la corporación, nos está apoyando grandemente a facilitarnos el proceso, o sea, con esta vida tan ocupada que tenemos hoy día, de utilizar estas herramientas. El Anfranchise Marketing App, el Pulse, que va a ayudar con el seguimiento, con los clientes, con los prospectos, ¿ok? Entonces, descarga la aplicación porque es súper, súper, súper importante. Lo puedes descargar en tu teléfono celular, ya sea en Apple o Google Play y lo puedes descargar, ¿ok? Aquí, o sea, nuevamente, la importancia de lo que es los productos de muestras, ¿ok? Lo que llamamos el Trial Size Marketing. Aquí es donde están los paquetes que te dije que están incluidos 10. Estos son los que, a los que me refiero que puedas incluir en tu orden de autoenvío mensualmente, ¿ok? El costo de todos, o sea, 59, 95, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque vas a recibir 10 paquetes, o sea, de cada uno de estas muestras de productos, pero son muestras que, miren, se ven tan hermosos, tan profesional, el contenido, la información del producto y algo personalizado. O sea, toda tu información como propietario de un franchise, esa persona a quien se lo vas a enviar lo va a recibir, ¿ok? Con solamente verlo aquí en esta diapositiva, wow, se ven tan hermosos, o sea, esas muestras de productos. Entonces, a esto es lo que yo me refiero que incluyas en tu orden mensual, en tu envío, porque te va a ayudar a generar nuevos, nuevos clientes, ¿ok? Como lo mencioné, es algo que es un contenido profesional, algo personalizado, porque hay una carta personalizada dentro de esas muestras de productos que tu cliente potencial va a recibir esa carta y va a incluir toda tu información, tu website, que es algo también muy, muy importante, ¿ok? Como lo acabo de mencionar, con las diferentes aplicaciones que tenemos disponibles, que siempre te va a ayudar a dar seguimiento con tus clientes, con tus prospectos. Y ahí hay muchos videos también de productos en la aplicación de marketing, que también fácilmente lo puedes compartir con tus contactos que tienes en tus contactos, o sea, en la línea de contactos. Entonces, utiliza las aplicaciones que te va, el tiempo te va a rendir a mucho más rápido, tú tienes que hacerlo, porque, wow, o sea, la experiencia personal que tengo y la que he escuchado de muchas personas, la aplicación ha ayudado muchísimo, muchísimo con ese proceso de seguimiento, ¿ok? Entonces, el objetivo básicamente de las muestras de productos es que básicamente esa muestra de producto que ese cliente ha utilizado, el objetivo, por supuesto, con el seguimiento, lo que queremos lograr es que ese cliente obtenga el producto, o sea, del tamaño más grande, o sea, cómo es el producto. Ese es el objetivo que queremos lograr con las muestras de productos, ¿ok? Y también nos ayuda a expandir lo que es la participación de clientes existente, lo que llamamos share of customer, o customer share. Share of customer quiere decir que tenemos clientes en este momento que compran un producto específico, pero queremos introducir ese cliente a otros productos adicionales que tenemos en nuestro negocio. Entonces, eso es lo que es un ejemplo que es share of customer, en español participación de los clientes. Y el customer share es la cartera de clientes que tenemos, que también los educamos de todos los productos que tenemos disponibles, ¿ok? Te quiero compartir los siguientes errores que no quiero que cometas, ¿ok? Entonces, no cometer los siguientes errores. Envío demuestra a un cliente que ya tienes y no tienes comunicación con ese cliente, ¿ok? Hemos escuchado historias, o sea, de propietarios de un franchise que envían muestras de productos por enviar a clientes existentes, pero no se han comunicado en absoluto con ese cliente, ¿ok? No, tenemos que tener comunicación con nuestros clientes. O sea, si vamos a enviar una muestra de producto a una persona, comunícate anticipadamente con esa persona. Por ejemplo, si quieres enviar una muestra de Luniel TV, ¿ok? Needle Free Serum, ¿ok? Tienes que llamar a esa persona y decir, ¿sabes qué? Lucía, ¿ok? Yo sé que a ti te encanta todo lo que es el cuidado de la piel y yo sé que te he escuchado decir que has recibido tratamiento de Botox. Yo distribuyo este producto, o sea, he ayudado a personas con este producto. Y te voy a enviar una muestra de este producto para que lo pruebes y me dejes saber, ¿ok? Algo así anticipadamente le debes de comunicar a la persona. Y así entonces ya la persona va a estar lista o listo cuando reciba la muestra de producto. Que va a estar entonces ya básicamente preparado o preparada de hacerte una llamada o tener más información. Eso es lo que debes hacer, ¿ok? Algo adicional que no debes de hacer es no rastrear pedidos o muestras actuales, ¿ok? Tampoco no hagas eso. Y enviar de varias muestras a la misma persona, ¿ok? Enviar, envío de varias muestras a la misma persona, ¿ok? Entonces, no cometer esos errores. Próximamente te quiero compartir la próxima aplicación que está disponible en tu oficina virtual, enfranchise.com. Y esta aplicación es el Shop Life, ¿ok? El Shop Life es súper divertido. Es como cuando vemos en la televisión eso, no recuerdo cómo se llama el programa en este momento, pero cuando se compra, cuando estamos viendo televisión y presentaciones de productos y la persona comienza a comprar, bueno, Shop Life es más o menos así. Shop Life está disponible en tu own franchise. Puedes ingresar a tu own franchise y hacer presentaciones a través de Shop Life. Todos los propietarios de un franchise tienen esta aplicación totalmente gratis y es fácil de utilizar. Puedes elegir uno, dos o tres productos. Pueden ser tus preferidos. Y sencillamente te conectas y hablas de esos productos, ¿ok? Por supuesto, tienes que invitar a las personas que te vean, o sea, en Shop Life, en esa presentación. Pero ¿por qué hemos lanzado también Shop Life? Porque queremos apoyarte a crecer tu cartera de clientes, ¿ok? Ese es el objetivo con esta herramienta de Shop Life. Es divertido. Espero que ya la hayas utilizado. Y hayas tenido muy buenos resultados porque sí, dan muy buenos resultados, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito aquí de las presentaciones en el hogar, que son súper, súper divertidas. Pero también se pueden hacer vía Zoom. O sea, súper divertidas también vía Zoom. ¿Por qué estas presentaciones son importantes de hacerlas frecuentemente? Por la sencilla razón que te va a ayudar a tener un crecimiento mucho más rápido en el negocio. Y entre más duplicación haya con todos en el equipo, mucho mejor, ¿ok? Entonces, ¿por qué son importantes las presentaciones de productos en el hogar o de Zoom? Primero que todo, te va a ayudar a generar ventas al pormenor y a crear una cartera de clientes donde vas a tener más ganancias que puedes reutilizar nuevamente en el negocio. Eso es súper importante, reutilizar en el negocio, ¿ok? Segundo, puedes hacer estas presentaciones especialmente un propietario de un franchise nuevo. En ese primer mes se deben de hacer muchas presentaciones de productos con el objetivo de ayudar a ese propietario de un franchise nuevo a tener una cartera de clientes. Pero al mismo tiempo, a través de esas ventas de productos, él o ella puede recuperar la inversión inicial cuando registró su negocio a un franchise, ¿ok? Entonces, esta es la razón por la cual también es muy importante. Si se pueden hacer semanalmente, mucho mejor. O sea, entre más podemos compartir la información educativa con personas sobre nuestros productos, mucho mejor para obtener ganancias y para generar puntos. Y tener nuevos clientes, por supuesto. Otra razón porque es muy importante es ampliar el conocimiento sobre los productos para ser nuevo propietario de un franchise cuando hacemos las presentaciones. Esa es otra razón también. Y, por supuesto, aumentar la estabilidad del crecimiento de una organización. Esas son las razones por las cuales se deben hacer presentaciones de productos en el hogar o via Zoom. Me encantan también via Zoom. Me encantan, ¿ok? Y casualmente todos los lunes estoy haciendo presentaciones de productos a las 8 de la noche, tiempo del este. Y esas presentaciones pueden ser presentaciones, lo que llamamos, de bienestar y salud. O sea, donde nos enfocamos de productos de la salud, isotones, otros productos que tienen que ver con bienestar y salud. Puede ser enfoque solamente el programa de TLS. O sea, ¿de qué es TLS? ¿Cómo podemos apoyar a personas con el sistema, con el programa general de TLS? O puede ser también de la belleza, o sea, cosméticos, amores, o el cuidado de la piel. O sea, todos nuestros productos, la verdad, que son súper interesantes. Que a mí me llama, o sea, me llena de mucha pasión cuando hablo de productos. Me encanta, me encanta hablar de productos y compartir la información, ¿ok? Entonces, la presentación del producto, o sea, cuando lo vas a crear y vas a extender las invitaciones, lo puedes hacer de diferentes formas. Ya sea por medio de un equipo que puedas crear en tu WhatsApp, o lo puedes enviar vía textos, o puede ser en tu Facebook, o puede ser en otro medio de las redes sociales. O sea, de la manera más conveniente que sea para ti, de extender esa invitación. Preguntar a sus invitados sobre qué temas les gustaría aprender para que te dé idea, o sea, en qué área de productos te debes de enfocar. Y organizar muy bien, o sea, quién va a ser el orador de esa presentación específica. Y confirmar quiénes van a participar en ese evento. Para tener una idea, o sea, de cuántos van a participar para entonces tener una mejor organización, ¿ok? Entonces, para prepararte de realizar la presentación o este evento en el hogar, debes de tener, o sea, la computadora, las colecciones bien, o sea, que estén bien instaladas. Si haces la reunión en el hogar presencialmente, la lista de compras del hogar que te mencioné al principio de la presentación, que el código es 675-675, esa lista de compra es súper efectiva. Catálogo de productos también, como te mencioné, lo tenemos disponible en español digitalmente en tu oficina virtual en Franchise. Tener muestras de productos o botellas de nuestros productos también, muestras de productos también te va a ayudar mucho. También tener productos disponibles, o sea, que se puedan vender en ese mismo momento sería muy bueno para que la persona, que sucede muchas veces, las personas lo quieren ya. Entonces, ese sería el momento que puedes inmediatamente apoyar a esa persona. Tener un tipo de formulario que lo tenemos disponible también en nuestra oficina virtual en Franchise.com para una persona que quiere realizar un pedido inmediatamente, la persona puede completar ese formulario y te va a indicar una idea exactamente, o sea, cómo apoyar a esa persona a colocar la orden de productos. Ok, puedes tener también, o sea, si te gustaría tener, o sea, si lo haces, si haces una presentación en el hogar y tienes como especie una televisión donde puedas tener tu página de shop.com, que luego también puedes seleccionar, o sea, ciertas áreas que puedes enseñar allí. Puede ser, o sea, depende del tema en que te vas a enfocar, solamente te estoy compartiendo ideas, o sea, de cómo realizar el evento. Ok, tener las presentaciones de los productos, como te mencioné, también tenemos diferentes websites, o sea, de diferentes áreas de productos. Si estás haciendo el evento vía Zoom, por ejemplo, te puedes enfocar, o sea, vamos a suponer si quiero hacer una presentación de productos y quiero enfocarme con Moods. Ok, puedo utilizar, o sea, mi website de Moods, ok, y enfocarme en ciertas áreas de productos de Moods. O si quiero enfocarme en el cuidado de la piel, puedo tener mi website de luniandv.com. O si quiero enfocarme en bienestar y salud, puede ser solamente disotónics. En fin, entonces, esas son ideas que te pueden apoyar, o sea, cómo hacer la presentación. Ok, hazlo súper divertido, que las personas se diviertan, puedes tener, o sea, bebidas, por ejemplo, no bebidas de alcohol, bebidas como de aloe vera, agua, o sea, tener y crear una atmósfera bien divertida, que las personas se sientan muy cómodos y a gusto, o sea, de ese evento. Ok, muy bien, entonces, ejemplos, cómo vas a hacer el cierre con la venta. Como lo mencioné, escuchar es la palabra, la palabra clave, o sea, con toda persona que estamos teniendo una conversación, porque ahí es donde vamos a aprender la necesidad de esa persona y cómo podemos apoyar a esa persona, hacer preguntas que eventualmente nos va a ayudar hacia el cierre de hacer esa venta. Ok, entonces, una vez que descubras la necesidad de esa persona, registra a esa persona como cliente preferencial para que él esté registrado o esté registrada como cliente preferencial. Y si él o ella, o sea, le gustaría hacer el pedido inmediatamente, apoyar a esa persona a hacer el pedido inmediatamente. Otra idea que también te quiero compartir es, puedes ofrecer también descuentos hacia los productos, o sea, ya sea un 5%, ya sea un 10%, puedes crear cupones, o sea, en tu oficina virtual puedes crear los cupones, ya sea del 5%, 10% y darle un descuento a esa persona para los cupones. Aquí, como acabo de mencionar, cupones, la forma como puedes crear los cupones, sencillamente vas a tu oficina virtual, vas donde dice negocio, luego haces clic en mis clientes, y luego haces clic en administración y comercialización de cupones, y ahí puedes activar los cupones, ya sea el 5%, ya sea el 10%, ¿ok? Muy bien. Entonces, construir una cartera de clientes es muy importante y clave con el negocio Anfranchise. He compartido diferentes ideas, cómo puedes crear esta cartera de clientes, pero nuevamente, todo comienza contigo como propietario de Anfranchise, utilizar los productos, agregarlos en tu orden autoenvío, convertir hábitos de compras, o sea, todo lo que utilices lo puedas obtener a través de tu propio negocio para tener experiencia, para tener crecimiento en tu negocio, por muchas razones que agregan al crecimiento de tu negocio. Entonces, esos son ejemplos que te van a ayudar a crear carteras de clientes que puedas compartir luego con esas personas que son potenciales clientes, ¿ok? Y el seguimiento es todo en nuestro negocio. Con un seguimiento apropiado, tenemos un negocio muy exitoso. Como dice el dicho, la fortuna está en el seguimiento, entonces, el seguimiento es clave. Las dos aplicaciones que te mencioné, que es el Anfranchise Marketing App y el Pulse, te van a ayudar grandemente con este proceso del seguimiento, ¿ok? Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación. Te felicito por estar aquí presente y el tema fue, por supuesto, ventas al pormenor, que te va a ayudar a reclutar y reclutar para vender al pormenor. Como lo dije al principio de la presentación, un porcentaje, más del 50% de nuestros clientes toman la decisión de registrar su negocio a un franchise. Entonces, esa es otra razón por la cual es súper importante las ventas en nuestro negocio. Muchas gracias por estar aquí presente. Siempre te deseo lo mejor. Mucho éxito y nos vemos la próxima semana. El lunes para la presentación de productos y el martes para la presentación del negocio. Muchos éxitos y nos vemos muy pronto. Muy buenas noches.